A veces veo a oscuras Pero no veo de día Entonces me castigo Y a nada me motiva Otras hago el payaso Más de lo que debía Me tiro hacia el abismo Y todo se perdía Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Se secan las palabras Se me quedan vacías Pero quiero llenarlas Devolverles la vida Quiero pintar con ellas En tu cara sonrisas Quiero que te acaricien Y que sean divertidas Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Por la senda del tiempo La vida se me iba Pero me he despertado Tu mirada en la mía Y ya no veo a oscuras Y veo claro el día Vomite mis fantasmas Volvió la poesía Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Y nos quedamos sin hablar En un silencio envenenado Dame tu mano por favor Quiero seguir siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado A continuación Cualpeño De la tumba A continuación Gracias por ver el video.